Algo se me fue contigo Madre, algo se me fue prendido Madre, en las alas de tu alma Madre, hoy en tu último suspiro Madre, esa eterna madrugada Madre, algo se me fue contigo Madre Algo se me fue contigo Madre, algo siento que me falta Madre, las raíces de mi vida Madre, en tu vientre se quedaron Madre, en la tierra que tú abonas Madre, algo mío te acompaña Madre, algo se me fue contigo Madre, las raíces de mi vida Y de mi sangre Algo se me fue contigo Madre, las raíces de mi vida Y de mi sangre Madre, algo se me fue contigo Madre, algo siento que me falta Madre, las raíces de mi vida Madre, en tu vientre se quedaron Madre, en tu vientre se quedaron Madre, en la tierra que tú abonas Madre, en tu vientre se quedaron Madre, algo mío te acompaña Madre, algo se me fue contigo Madre, algo se me fue contigo Madre, las raíces de mi vida y de mi sangre algo se me fue contigo oh padre las raíces de mi vida y la de mi sangre madre 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 Gracias por ver el video.